Adrián Uribe reveló que su más grande deseo es poder convertirse en padre por segunda ocasión, pues le gustaría tener una niña entre sus brazos. Me encantaría, ¿no? La otra vez platicaba con un amigo de eso, que sí, que me encantaría. Sí, por supuesto, que si se da en las circunstancias, yo feliz. Aunque el comediante señaló que no está dispuesto a traer al mundo a la nena que tanto desea por medio de un vientre de alquiler, como lo han hecho varios cantantes, actores y futbolistas. No, a mí me gustaría hacerlo de la vía antigüita, a la antigüita. No, normal, digo, eso ya son métodos que si en algunas circunstancias o gente que desafortunadamente tienes algún problema, pues ya llegas a esas instancias, creo yo. En mi caso, nunca lo he pensado de esa manera. Comentó que por ahora se encuentra buscando a la mujer con la que quiere formar una bonita familia. Bien, tranquilo, en paz, conociendo gente y ya, pero en un proceso, la verdad, es una etapa muy tranquila de mi vida, muy en paz. Uribe mencionó cuáles son los requisitos que debe tener su nueva conquista. Pues sí, te vas volviendo un poco mañoso, yo creo que con el paso de los años te acostumbras a estar solo, pero también te vuelves un poco, pues sí, quisquilloso, pero finalmente, pues empezando porque nadie somos perfectos, entonces no va a llegar esa persona perfecta, ¿no? Empezando porque uno no es así y más bien tiene que llegar a esa persona que haya esa química y esa empatía y ya lo demás se va construyendo, ¿no? Brilla como el sol, Harry Márquez.